Gracias a Dios, ya está cerrando el año, muy positivo, con mucha gente, así que contento por la cantidad de gente que tenemos y que nos sigue acompañando hasta fin de año y el año que viene, si Dios quiere. Bueno, han hecho un gran esfuerzo porque sabemos que es un gimnasio muy demandado dentro del perímetro que abarca justamente la ciudad de San Justo. También me han comentado que están sumando nuevas clases, ¿esto es así? Sí, exactamente. A partir del martes 15 de diciembre vamos a empezar con una nueva clase que es entrenamiento para adultos de tercera edad. Muy bien. Es una clase que, bueno, siempre tratamos de ir preguntando, a ver a la gente, vemos que hay gente que quiere, de esas edades, que quiere empezar el gimnasio, entonces decidimos, entre los profes, empezar con esa nueva clase. Bueno, ¿en qué va a constar? Imagino que, bueno, debe ser un entrenamiento específico teniendo en cuenta que son adultos de la tercera edad y que, bueno, no tiene la vitalidad que tiene una persona de otra edad, ¿no? Exactamente. Bueno, todos sabemos los beneficios que tiene la actividad física en todas las edades y, bueno, fundamentalmente en esta edad es saber de qué forma trabajarla, bien específico, dependiendo de las cualidades de las personas. Así que, bueno, los beneficios siempre que tienen estas actividades en estas edades retrasa el envejecimiento del cerebro, como es, fomenta la actividad social, que eso para mí es fundamental y más que nada en este año, que después de estar tanto tiempo encerrados, qué más lindo que venir a una clase, realizar actividad física, escuchar música, charlar, hacer nuevos compañeros, ¿por qué no? Así que, bueno, nada, invitar a esa gente de 60 años en adelante, que se acerquen, que consulten, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza y que vengan y prueben, no es que el primer día que vengan se les va a cobrar una cuota, para nada, que vengan, que prueben si les gusta y continuar. Así que, bueno, más que nada invitar a esa gente que se acerque, así que, bueno.